¿Qué tal brother? ¿Qué tal estás? Espero que te encuentres bien. El día de hoy vamos a hablar del Samsung Galaxy A54. Básicamente, así muy muy bien resumido todo lo que voy a decir en este video, va a ser que el cambio más importante es el diseño. A mucha gente le está gustando el diseño y bueno, no es por nada, pero sí se ve bastante bien. De hecho, pues recuerda un poco al S23 y por ahí también escuché que recuerda un poco al Galaxy S3. Sí, desde hace muchísimos años. Pero bueno, vamos a ver esto el día de hoy, vamos a ver sus características y todo en general. Así que bueno, empecemos de una vez. Primero que todo voy a decir sus características, así en general ya saben, la potencia, la batería, la pantalla, el diseño, bueno, eso de ahí. Bueno, empezamos hablando sobre la pantalla, tenemos un panel 6.4 pulgadas de tecnología Super AMOLED que está bastante bien. Ya sabemos que Samsung siempre nos tiene acostumbrados a poner muy buenas pantallas, así que no tendremos problemas aquí. Tenemos una calidad de Full HD Plus y también 120 Hz de refresco de pantalla. O sea, tenemos muy buena densidad de píxeles ahí, se va a ver muy chévere. Bueno, densidad de píxeles es un poco diferente, pero bueno, 2 Hz están bacán. Ahora en cuanto a potencia tenemos el Exynos 1380 y sinceramente creo que está bastante bien porque da 507 mil puntos en AnTuTu, lo doy como referencia. Pero sinceramente no me gusta para nada Exynos, no me gusta para nada. O sea, Exynos, si es que eso es lo peor que le podían haber puesto, ¿no? Sinceramente hubiera preferido cualquier otro procesador. Snapdragon iba muy bien, no sé, estaba dudando un poco de que seas el Samsung A54, pero sí, ya me di cuenta que sí es. Y qué pena que hayan puesto un Exynos, al menos es algo potente. Nunca me gustan los Exynos, no creo que sea un procesador del cual puedas disfrutar, pero bueno. Ahora tenemos 5000 mAh de batería que nos durará bastante bien, pues yo qué sé, un día entero y un poco más el siguiente día. Adicional a eso tenemos 25 watts de carga rápida, así que sinceramente, pues sin duda alguna va a ser una gran ayuda. Ahora en cuanto a la cámara, no tenemos como los otros años cuatro módulos, sino que tenemos solo tres. La principal, la gran angular y el ente macro. Sí, está bien, está bien. Yo sinceramente siempre prefiero simplemente el principal y el gran angular. El macro no lo ocupo para nada y siento que no es necesario. Y el de profundidad, bueno, hasta cierto punto podría decir es necesario, aunque ya se puede hacer por software, así que bueno, ahí está. Creo que es un buen módulo de cámaras. Luego tenemos una cámara de 32 megapíxeles que está bastante buena, lo hace Sony, así que ahí tendremos buenas selfies y buena calidad para grabar también la cámara frontal. Y ahora sí vamos a lo más relevante de este teléfono, su diseño, porque sinceramente es lo más bonito que tiene. El procesador, bah, no. Exynos no me gusta nada. Bueno, ya lo dije de hecho y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo en que Exynos, sinceramente, no es un procesador que valga la pena. La batería está bien, pero bueno, ahora con el diseño, yo sinceramente ahorita lo estoy viendo en pantalla y se ve bastante, bastante bien. O sea, el diseño creo que es lo único que no me decepciona. Bueno, no es que me decepcione todo, pero el diseño se ve muy bonito. O sea, y los colores que tiene, porque a ver, creo que es, bueno, no puedo ver los colores, pero ajá, creo que hay verde, negro, morado también por ahí. A ver, blanco también. Sí, chéverísimo, me encanta. Me encanta el diseño, está muy, muy, muy buen teléfono, muy buen diseño. Bueno, el diseño, eso sí. Conclusión, no lo tengo. Conclusión, es un teléfono bastante chévere, especialmente por el diseño. De ahí lo demás, como que también está bien, tenemos buena pantalla, buena batería, buenas cámaras, pero la potencia es lo que no me agrada. Lo único que no me agrada, de hecho, podría decir, pero Exynos, ya no me presentes a Exynos, Samsung, lo detesto. Pero bueno, bueno, por malas experiencias, eso sí. De todos modos, espero que les haya gustado este video. Espero saber su opinión en la caja de comentarios. Y también espero vernos la próxima, o sea, en el próximo video. Adiós.